¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! 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 ¿Quién quiere que cante? Cuéntame. ¿Cuál? No, solamente es la última, si la tengo abrazada para su casa. ¡Ah! ¡Sufran! Podría haber un nombre que expresé incorrectamente. Sigan disfrutando de esta canción. ¡Vamos a ver! ¿Querén bachata? ¿Cuál tú quieres, Juan? ¡Sufran! ¿Con quién te habla? ¿Andas solo o con su marido? ¿No tiene marido? Ok. Escúchame bien. ¡Hazte un tatuaje! 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 ¿No hay bosurrido? ¡Hazte un tatuaje! Y me acuerdo, yo me he volado y me acuerdo Y me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo Y te la gozí, mi vida solamente Y te la gozí, mi vida, mi vida, mi vida Y te la gozí, mi vida, mi vida Y me acuerdo, yo me estaba, que yo me siento Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira De lo que me entendí es poder que a ti te gusta Y me muero en tu mente, y me abres una luz Y me muero en tu boca, y me estás cayendo en tu cuerpo Y me merece tu voz y su lado, y a mí me muero